...compromiso de la cartilla, hipódromo presidente, si dio la salida, salió lento, torniquete André Máximo ya, rápidamente a la punta, el tracio se le acomoda a segundo, run 40, avanzando en el tercero, González está cuarto, después va quedando el gran general afuera, va quedando también Red Carpé, en el último está torniquete, a 1.400 metros por delante, el tracio mantiene un cuerpo en la delantera, en el segundo André Máximo, en el tercero viene avanzando, run 40, el gran general está cuarto, en el quinto, González, después Red Carpé, está en el sexto lugar, cuando faltan 1.000 metros, 24-1, el primer cuarto de milla, por delante se mantiene el tracio, afuera André Máximo, lo está sofocando en el tercero, viene avanzando el gran general, en el cuarto, run 40, en el quinto, Red Carpé, prende, después va quedando Don Sammy, 49-1, adelante sigue el tracio, en el segundo André Máximo, en el tercero el gran general, en el cuarto lugar sigue run 40, y Red Carpé, prende, está en el quinto, cuando faltan 550, André Máximo por delante, por dentro, lo viene a buscar el gran general por la parte interior, lo va emparejando, y dominando en el tercero, viene apareciendo por fuera Red Carpé, prende, entraron en la recta final, adelante el gran general, André Máximo por la parte de afuera, e insiste en el tercero, Red Carpé, prende, el gran general a 200 metros, va dominando por dos cuerpos, André Máximo está segundo, Red Carpé, prende, está en el tercero, adelante el gran general, con cinco cuerpos, André Máximo segundo, Red Carpé, prende, en el tercero, gana fácil, el gran general André Máximo segundo, después Red Carpé, prende, run 40, y sigue allá con el tracio, Don Sammy en el último, right on the Arizona.